Bien, darles la bienvenida a esta conferencia que tiene el título Espiritualidad de los Jóvenes en la exhortación apostólica Christus Vivit y tenemos la suerte de contar con nosotros con nuestro obispo auxiliar don Arturo Pablo Ross Burgadas. Para empezar, antes de empezar esta conferencia, como siempre, tendremos un momento de oración, después haremos la presentación, después la ponencia y tendremos un momento también para ruegos y preguntas. Le damos la palabra a Rafael. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, la bendición de los Jóvenes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones reales y no calumnia con su lengua. ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? Y ahora, para prepararnos como Iglesia, como hijos de Dios a esta meditación, expresamos nuestra condición de hijos queridos de Dios y pedimos vivir como Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio ahora nos existe, por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, hacemos la presentación de don Arturo Ross Murgadas. Don Arturo nace el 10 de junio de 1964 en Vinalesa, Valencia. Su abuelo fue Beato Mártir Arturo Ross Montal y su tío es un honorable sacerdote querido en nuestra tierra, don Horato Ross Llopis. Así lo tengo escrito. Trabajó en la banca antes de descubrir su vocación religiosa. Entró en el seminario metropolitano de Valencia, estudió filosofía y teología, bachillerato. Y fue ordenado por don Agustín García Gasco el 29 de junio, de mayo, perdón. Después fue destinado como sacerdote a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrente. De 1996 hasta el 2000 fue párroco de San Vicente Ferrer y Nuestra Señora de la Buena Guía, en Valencia. Fue conciliario diocesano del Movimiento Cursillos de Cristiandad. Y del año 2000 a 2005 fue superior del seminario mayor. En el 2006 fue destinado a Requena. Y fue nombrado por don Carlos Osoro, Vicario Episcopal de la Vicaría Territorial V de Liria Requena y Ademuz. El día en junio de 2016 es elegido Obispo Auxiliar de Valencia, Obispo Titular de Ursona. Y fue consagrado el 3 de septiembre de este año por don Antonio Cañizares. Su lema, apresuraos a perdonar. Es miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Segrar. Bien, tenemos la suerte de tenerle hoy con nosotros para dar esta conferencia sobre este documento tan importante que da luz a una realidad que a todos nos interesa, que es la juventud de hoy, la juventud cristiana. Y él nos va a hablar de la espiritualidad de los jóvenes desde este documento, Christus Vivit. Gracias por su presencia. Tiene la palabra don Arturo. Muchas gracias, Santiago. Es muy amable. Permitidme dos consideraciones rápidas al respecto de este extraordinario currículum que ha leído don Santiago. Porque hay un oficio que yo reclamo en mi currículum, pero como no es muy correcto no lo ponen nunca, no lo quieren poner. Y es que es verdad, yo fui en mi tiempo empleado de banca, pero también fui agricultor. Y no lo ponen, yo soy orgullo ahora. Y a mucha honra. Desde los 7 años hasta los 26. Pero no queda bien eso que un obispo haya sido labrador, ¿sabes? Pero en fin, yo lo reivindico. Y la segunda cosa, que es muy significativa también, por si no lo sabíais, don Santiago ha dicho el lema, cuando nos nombran obispos hay que elegir escudo y lema, no forma parte de la tradición de la Iglesia. Y las palabras que me acompañan en este ministerio episcopal son palabras que dijo mi abuelo Mártir. Antes del prendimiento, digámoslo así, antes del prendimiento y antes del martirio, él habló a su mujer, a mi abuela María, y a sus hijos pequeñitos, y les dijo esto en Valencia. Dice, afañéuse a perdonar. Afañéuse a perdonar. Luego, bueno, se hizo una traducción buscando las elegancias latinas, propedate at veniam o ferre, pero la frase original es esa. Sentimiento de perdón y de misericordia en el que me han educado. Y que intento vivir. No lo hago bien, pero vuestra oración me ayudará a hacerlo. Bueno, tenéis ahí un esquemita para poder, bueno, por si os aburrís, pues leís el esquema y así os entretenéis, puede ser más interesante para hacer el seguimiento de esta exposición. Digamos que es una reflexión ceñida estrictamente a la exhortación apostólica que compartimos para que, bueno, pues nos haga pensar y nos ayude. Tener presente esto conmigo, que es muy importante, en la figura del Papa Francisco, por muchas cosas todas buenas. Es verdad que, bueno, pues a veces hacemos los enfoques de las personas por lo que visualizamos, y en él visualizamos muchas cosas. Pero no olvidéis esto, el Papa Francisco es un místico. Es un hombre de oración. Lo fue siempre. Está su formación jesuítica, su experiencia pastoral, episcopal en Buenos Aires, como obispo auxiliar y después como arzobispo. Y es un hombre místico. Sabemos que las primeras horas de la jornada son estrictamente para la oración personal. Una hora de oración en silencio, la eucaristía, luego media hora larga de acción de gracias, hasta que empieza la jornada ordinaria. Y luego, pues momentos particulares de oración durante el día y por la noche. Es un hombre de oración. Es un hombre de Dios. Hombre, no podríamos decir otra cosa. Había una vivencia del Espíritu muy arraigada en su corazón y en su alma. Por eso, las cosas que va diciendo no son fruto de pensamientos que el Santo Padre pueda tener en su condición de teólogo para, bueno, decirlos, enunciarlos y convertirlos en una especie de doctrina, en este caso en esta exhortación apostólica. Son vivencia. Por eso, sorprende gratamente que a través de lo que él nos dice, Francisco siempre va a la entraña de la vida. Porque es su experiencia personal. Por tanto, en el ámbito de lo que es la espiritualidad o la vida de oración, que es, bueno, es la vida en su conjunto, nuestra vida cristiana, Francisco es maestro. Y, por tanto, estar atentos a lo que nos dice, a lo que nos sugiere, a cómo nos enseña, es sentarnos a una escuela de oración. Que, bueno, pues él manifiesta en su estilo tan particular, en su vivencia interior y también en los gestos que transmite, donde se hace visible esa permanente experiencia de Dios que él vive. Ahí tenéis una primera afirmación del número 134 de Christus Bibbit, cómo se vive la juventud cuando nos dejamos iluminar y transformar por el gran anuncio del Evangelio. Ahí está la cuestión, cómo, por este gran anuncio, y sigue diciendo el Papa, es importante hacerse esta pregunta, porque la juventud, más que un orgullo, es un regalo de Dios. Ser joven es una gracia, una fortuna. Es un don que podemos malgastar inútilmente, o bien podemos recibirlo agradecidos y vivirlo con plenitud. Hay una invitación a la recepción, la que recibimos todos permanentemente en nuestra vida interior, y el Papa llama a los jóvenes, en esa actitud de apertura interior, a ser receptivos al espíritu y al anuncio del Evangelio. Antes de ir a la concreción de algunos puntos propios de la exhortación apostólica, me ha parecido oportuno compartir dos puntos previos. Por lo que suponen para nosotros, y también porque están en la doctrina del magisterio del Papa Francisco. Si habéis leído que lo habéis hecho en los documentos anteriores, Evangelii Gaudium, Laudato Si, Gaudete de Exsultate, ahora Christus Vivit, últimamente la carta a Amazonia, hay una continuidad, no solo en el estilo, sino en el mensaje que él transmite. Es verdad que hay novedad, porque los interlocutores son distintos, pero hay un proceso que tiene su continuidad, no hay rompimiento en las cosas que el Papa dice a las personas a las que se dirige. Por eso nos situamos primero en un terreno común, antes de entrar en la concreción de la exhortación apostólica, que forma parte del magisterio y del ser del Papa Francisco. Primero, llamados a vivir la experiencia de Dios. Hace esa llamada permanentemente a todos, jóvenes y adultos, a vivir la experiencia de Dios, para ser transformados. Esa es la esencia del don del Espíritu, para ser transformados. Lo recordamos nosotros, somos creyentes, somos testigos, también lo son, por supuesto, los jóvenes a los que dirige la exhortación apostólica, y el elemento fundamental que nos constituye como tales es la experiencia de Dios. Hay una constante en la doctrina del Papa Francisco, que nos viene bien a nosotros también. De estas enseñanzas, perdón, no seáis tontos, no os borréis. Esto es para los jóvenes, o esto es para ti también, no os borréis. Por eso tenemos esa facilidad los cristianos. Esto es para estos, o para aquellos. ¿Quieres beneficiarte de esto? ¿Te atrae? ¿Te dice cosas para tu vida? ¿Te sugiere en tu vida espiritual? Pues acógelas. No tienes que presentar en el caído de la identidad ni al Espíritu Santo ni al Papa, porque no te lo van a aceptar. Digo porque en esa realidad primera estamos todos incluidos. El elemento fundamental que nos constituye como testigos es la experiencia de Dios. Y ese es nuestro reto, caminar hacia una mayor experiencia de Dios, de nuestra relación personal con Él. Decimos, dice el Papa muchas veces, en otro lenguaje, y decimos también nosotros que hay que estar alerta, porque parece que se debilita la vivencialidad, como si se nos apagara la sed. Y estamos llamados, como nos dice permanentemente el Papa, vivir con la convicción cada vez mayor que esa experiencia de Dios es un regalo que se nos comunica. Y nosotros, digamos, como lo más importante de nuestra experiencia es la escucha. El Papa lo dice muchas veces, Dios tiene que curar nuestra sordera. Y no poniéndonos un aparatito de estos tan modernos que nos hace oír ruidos. Tiene que curar nuestra sordera. Uno de los elementos que Dios nos está pidiendo es buscar tiempos, buscar espacios de silencio para que esta atención tan necesaria sea posible. Para vivir, como insiste Francisco permanentemente, para vivir con la convicción de que si yo escucho a Dios, de verdad a mi persona le pasa algo, en mi persona sucede algo. Y en mi voluntad de escucha entra mi voluntad y deseo de que pase algo. Ahí es donde radica mi deseo de ser transformado. Una llamada permanente a la escucha. A la escucha. Escuchar con el corazón. Para que, como se nos dice muchas veces en los ejercicios, las cosas bajen de la cabeza al corazón, de la cabeza al corazón. Escuchar. Y, en segundo lugar, el Papa habla del acompañamiento y hace una exposición muy bella, muy clara, en Evangelii Gaudium. Con esa perspectiva, el acompañamiento debe llevar más y más a Dios en quien podemos alcanzar la verdadera libertad. Es lo que tenéis apuntadito, el número 170 de Evangelii Gaudium, del que recuerdo algunas afirmaciones porque contextualizan la invitación que hace el Papa a los jóvenes a vivir la espiritualidad o a una espiritualidad para los jóvenes. Dice el Papa, en ese número de la Evangelii Gaudium, más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al espíritu para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían, de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Si es bueno para nuestra espiritualidad, para cada uno de vosotros, para los jóvenes tenemos que ser conscientes que necesitan comprensión, saber esperar, enseñarles a ser dóciles al espíritu y cuidarles. Se habla de la pastoral del cuidado y hace esta advertencia el Papa, cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían, que son ellos, si pensamos en los jóvenes ahora, de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Y desgraciadamente en este mundo nuestro hay muchos lobos. Necesitamos ejercitarnos, sigue diciendo el Papa en Evangelii Gaudium, en el arte de escuchar. Escuchar. Diré esto muchas veces, perdonadme. El joven necesita que le escuches. Tú también necesitas ser escuchado. Pero con esa perspectiva de la que hablamos, necesita que le escuches. Necesita que te metas en su vida para que él te la cuente. Necesita que le escuches porque te pide auxilio, aun sin saberlo, te pide ayuda, que le escuches pacientemente. Siéntate con él y no tengas prisa. Déjale hablar, escúchale. Y a lo mejor no hace falta otra terapia. Ahora en este mundo que nos inventamos tantas cosas, tantas fórmulas técnicas, necesitan ser escuchados. ¿Por qué razón? Puede haber muchas, ¿no? Porque en sus entornos, habitualmente, nadie les escucha. Y creo que sabéis conmigo que no decimos escuchar a formular palabras o a describir frases o a emitir sonidos. Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar. Lo primero en una comunicación con el otro es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. Escuchar desde la proximidad con el corazón. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la condición tranquila de espectadores. Dice el Papa en Evangelii Gaudium, solo a partir de esta escucha, permitidme que corte la frase. Si me preguntaran, mira, ¿qué dirías tú como realidades, como actitudes esenciales previas para una espiritualidad para los jóvenes? Escuchar. ¿Qué tengo que hacer? Escuchar. Y después ya veremos. Ya veremos. Solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva hagamos este otro subrayado, perdóname. Tengamos un poco de cuidado con esto, un servidor también, ¿no? porque este mundo nuestro desgraciadamente nos acostumbra al juicio, a veces a la condena, incluso al desahucio. Mira este, o mira esta, perdón. Este mundo es despectivo muchas veces, lo sabemos, lo escuchamos, lo hacen hasta los señores salen en la tele todos los días. Una escucha respetuosa y compasiva. Ten compasión de ese que quiere hablarte y tú estás llamado a escucharle. Ten compasión como tenía Jesús. La compasión de Jesús no es un momento de sensibilidad, de ruptura interior. A los momentos de compasión de Jesús acompaña, digamos, la fuerza de la vida. Solo a partir de esa escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos del genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida. Una escucha respetuosa y compasiva. Digamos que en este ámbito, en este ámbito común del acompañamiento, de lo que supone el acompañamiento desde la experiencia de Dios para buscar la experiencia de Dios, para que esa experiencia de Dios transforme el corazón de la persona y lo llene de ganas de vivir, descansa en lo que el Papa nos sugiere las concreciones propias que aparecen en Cristo vivid respecto a la espiritualidad de los jóvenes. Es verdad que hay muchas referencias a todo eso en el conjunto del texto, pero yo os propongo hacer un recorrido por el capítulo quinto de la exhortación apostólica. Incluso luego, por si queréis leerlo, yo sugiero que lo leáis, algún numerito de esos, subrayaré alguno para que luego lo hagáis oración esta noche y dormiréis mejor. acabo de decir una frase que vuelvo a repetirla ahora y la diremos más veces. Mira, la vida espiritual, nuestra vida espiritual, la de cada uno de vosotros, que seguro que es muy rica, muy alimentada, muy cuidada, pues, por el acompañamiento, por los sacramentos, por la oración personal, cada uno sabéis, tenéis vuestros trucos. mi pregunta es, no me contestéis para que la pienses, la espiritualidad que tú vives, tampoco, la vida espiritual no es una parcelita de la vida, ya lo sabéis, no tiene sentido, es la vida en su conjunto. Vivir en actitud orante, vivir en presencia de Dios, que luego tiene sus momentos concretos y específicos que tú le regalas a Dios en la oración personal, en la eucaristía, en los sacramentos, en la meditación, en la contemplación, pero es toda tu vida. La pregunta es, perdóname, tu vida espiritual, lo que haces, te da ganas de vivir. ¿Te da ganas de vivir? ¿Te apasiona por la vida, por el Evangelio? ¿Te da esa fuerza, ese fuego interior del Señor a por ellos? permíteme que te diga este pobre hombre, si no es así, piensa un poco, ¿eh? Si se te apaga la vida, y no me refiero a los procesos de nuestra salud, si te vuelves sobre ti mismo, en el capítulo quinto de la exaltación apostolical, el Papa desarrolla lo que podríamos llamar una propuesta de espiritualidad juvenil en el marco de lo expuesto anteriormente, como he dicho, la experiencia de Dios y el acompañamiento, o el acompañamiento para propiciar, provocar la experiencia de Dios. El Papa pregunta en el número 134, que lo tenéis ahí escrito, en el punto 3 del esquemita, ¿cómo se vive la juventud cuando nos dejamos iluminar y transformar por el gran anuncio del Evangelio? Ahí está la esencia. ¿Cómo se vive la juventud iluminada y transformada por el gran anuncio del Evangelio? En ese capítulo quinto hay varios subtitulitos, digámoslo así, que luego van diciendo palabras y afirmaciones, algunas más breves, que nos arman esa propuesta de espiritualidad juvenil. Vamos a hacer un recorrido subrayando algunas frases del texto para perfilar lo esencial que el Papa propone e, insisto, los números a los que me voy a referir en cada uno de esos capítulos pequeños los tenéis ahí escritos. Los números que aparecen ahí son los números de Christos Bíbit. Me seguís, ¿verdad? Para que luego vayas a casa y lo busques. Y lo leas. El Papa habla que la juventud es un tiempo de sueños y de lecciones. En el número 138 luego hace unas afirmaciones muy claras, muy contundentes en ese primer número. El amor de Dios y nuestra relación con Cristo vivo no nos privan de soñar. De soñar. Dice en el 142 hay que perseverar en el camino de los sueños. Arriesguen, les dice el Papa a los jóvenes en el 143. Arriesguen aunque se equivoquen. Arriesguen. Andamos muy comedidos por esta vida, ¿eh? Si lo tenemos todo controladito y montadito y preparadito mejor arriesgarse, jugársela, estar al intemperie y si me equivoco y si me sale mal y si no hay nadie arriesguen. Y dice al final ahí en ese 143 vivan. Dice el Papa a los jóvenes vivan. Entréguense a lo mejor de la vida. Este tiempo de sueños y elecciones como dice al principio está marcado por el amor de Dios y relación con Cristo que al joven le pueden hacer soñar. Sueña, tú sueña, arriesgate, vive, no tengas miedo. Digamos que son algunas realidades esencialísimas de esa espiritualidad para el joven, el riesgo, el sueño, el camino, la aventura, la vida, la entrega. Dos, dice las ganas de vivir y de experimentar. Dice esto en el 147. Es precioso esto. Te sugiero que lo pienses también. vivir el presente a lo grande. Digamos, las doctrinas de este mundo, no refiero a las nuestras, empequeñecen los horizontes. Las influencias mediáticas de las corrientes de pensamiento, posmodernas, ultramodernas, no sé cómo se llamarán ahora, las fases son tan rápidas, estrechan, estrechan los caminos, achatan la vida y la condicionan para el joven y para el adulto. Todo tiene que estar, bueno, es la famosa frase del pensamiento único. Y el Papa dice, no, vive el presente a lo grande, utilizando las energías para cosas buenas, cultivando la fraternidad, siguiendo a Jesús y valorando cada pequeña alegría de la vida como un regalo del amor de Dios. es abrirse a Dios. El Papa le dice al joven, tú ábrete a la trascendencia y esa es tu seguridad y esa es tu fuerza para el riesgo, no tengas miedo y valorar las cosas, cada cosa pequeña, cada pequeña alegría de la vida como un regalo del amor de Dios. lo hacemos porque, perdonadme esta expresión en Valencia, se pasen mol de rato reguñant. ¿Me habéis entendido? Mol de rato reguñant. Siempre estén reguñosos y eso arruga el corazón, ¿eh? Arruga. Valorar cada pequeña alegría de la vida como un regalo del amor de Dios. Tiempo de sueños, ganas de vivir y experimentar en amistad con Cristo. Ahí vamos ya a parte del engranaje de la propuesta que hace el Papa o que recuerda al Papa a los jóvenes. Vivir en amistad con Jesús, el 150. La amistad con Jesús es inquebrantable. Inquebrantable. Y a esa propuesta de vivir en amistad con Cristo, el Papa la arma que aparece en el 156 con la oración. La oración es un desafío y una aventura, dice el Papa. Permite en relación a Jesús que lo conozcamos cada vez mejor entremos en su espesura y crezcamos en una unión siempre más fuerte. La oración nos permite contarle todo lo que nos pasa y quedarnos confiados en sus brazos. Es una bellísima definición de la amistad que el Papa pide al joven con Jesús. Quedarnos confiados en sus brazos y al mismo tiempo esa experiencia de oración, esa experiencia de amistad, dice el 156, nos regala instantes de preciosa intimidad y afecto donde Jesús derrama en nosotros su propia vida. Precioso. Es el 156. La oración quedarnos en sus brazos, intimidad, afecto, Jesús derrama en ellos, en los jóvenes, su propia vida. En el siguiente punto el Papa habla del crecimiento y la moderación. Digamos que es una escala que orienta ese esquema, digámoslo así, de lo que llamaríamos una espiritualidad para los jóvenes. El crecimiento y la moderación. Ahí dice cosas muy significativas, muy a tener en cuenta, como todas. El Papa invita a los jóvenes a buscar al Señor a guardar su palabra, a responderle con la propia vida. Y dice esto, que es el número siguiente, el 159. Espero que puedas valorarte tanto a ti mismo, tomarte tan en serio que busques tu crecimiento espiritual. ¿Pensáis conmigo? Es una pregunta que los jóvenes son realmente valorados. Nos hemos pasado muchos años cargando sobre los jóvenes, haciéndolos culpables de todo. ¿Creéis que este mundo les facilita a ellos mismos tomarse en serio? Cuando unos y otros líderes, políticos, deportistas, músicos, etcétera, les toman el pelo. Les toman el pelo. Les engañan. Les mienten. Les prometen futuros idílicos que no existen. Y una malformación sucia de la libertad. Que para algunos es bandera y es mentira. La libertad verdadera es nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas de esto, no? Espero que puedas valorarte tanto, tomarte tan en serio que busques tu crecimiento espiritual. Además de los entusiasmos propios de la juventud, dice el número 159, también está la belleza de buscar la justicia, la fe, el amor, la paz. Es bueno esto. Saludable. Saludable. Forma parte de la vida. Pero, fíjate a esto, a esta búsqueda, el Papa aporta esto a los jóvenes, que es también muy significativo. Es el número 159. Esto no significa perder la espontaneidad, la frescura, el entusiasmo, la ternura. ¿La tenéis? Pregunta. La espontaneidad, la frescura, el entusiasmo, la ternura. Esa parte viene a un número digamos esencial en este camino, en este recorrido de propuesta de espiritualidad para los jóvenes que es el número 161. Yo me lo he pasado a mis apuntes en negrilla. Lo digo porque puede ser el penúltimo texto que leas antes de dormir, hoy. ¿Sabes? Será ninguna medicina es mejor. Dice así. Sobre todo porque te hará bien leerlo y si te lo crees todavía te hará más bien. Es el número 161. Mejor déjate amar por Dios. Que te ama así como eres. Que te valora y te respeta. Pero también te ofrece más y más más. Más de su amistad, más fervor en la oración, más hambre de su palabra, más deseos de recibir a Cristo en la Eucaristía, más ganas de vivir su Evangelio, más fortaleza interior, más paz y alegría espiritual. precioso. Precioso. Déjate amar por Dios que te ama así como eres, te valora, te respeta y te ofrece más y más. es un más prolongado en el tiempo. El siguiente punto es en llama para construir ese armazón de vida espiritual hay cuestiones esenciales. Digamos que hemos recorrido esa primera parte los sueños, las ganas de vivir, la amistad con Jesús, el crecimiento y la maduración. Digamos que son la base sólida para que esta sea una espiritualidad activa. Por eso los siguientes puntos son sendas de fraternidad, jóvenes comprometidos, misioneros valientes. Esa experiencia de dejarse amar por Dios y recibir más y más pues tiene estos adornos no como un detalle sino como forma de vida, como expresión de vida. Tu desarrollo espiritual dice el Papa en el número 163 se expresa ante todo creciendo en el amor fraterno generoso, misericordioso. Tu desarrollo espiritual se expresa en el amor fraterno. El amor fraterno dice el número 167 multiplica nuestra capacidad de gozo ya que nos vuelve más capaces de gozar con el bien de nosotros. Perdonadme que necesitados estamos de esto. estamos muy necesitados de esto con urgencia nos hacen falta muchas dosis de esto. Parece que el bote se nos ha acabado. Esto el gozo del amor fraterno el amor fraterno multiplica nuestro gozo y nos hace más capaces de gozar con el bien de los demás. a veces da la impresión de que este mundo quiere que nos alegremos de las desgracias de los otros y que no seamos capaces de reconocer las bondades de los demás. Incluso en nuestra vida ordinaria y en el seno de nuestra iglesia admirar las bondades que Dios hace en los otros y la mano de Dios en los otros en su rostro en su corazón en sus vidas en sus quehaceres en su carisma en sus tareas mira que nos cuesta esto perdonadme que me ponga serio mira que nos cuesta ¿por qué nos cuesta esto? Si lo hacía nuestro señor Jesucristo quedaba admirado de la fe que tenían quedaba admirado y lo decía con palabras y con gestos no hay nada que nos produzca admiración no hay nadie que tú puedas decirle bendito seas que bien has hecho esto el joven lo necesita ¿sabes? también necesita que le corrijas que bueno pues le digas cosas a veces mira bonito por aquí no vamos bien ¿no? pero ellos entre ellos muchas veces no se dicen cosas buenas los adultos entre los adultos tampoco y a veces en nuestra vida eclesial en nuestro ser iglesia esto escasea esto escasea permitidme que diga esto con mucho cariño a mi de vez en cuando me dicen alguna cosa buena y me asusto ¿por qué? digo porque estamos acostumbrados a trompazo limpio porque en este mundo siempre hay culpables si son obispos no es más forma parte del ministerio tampoco es cuestión de caer en la adulación que como dicen los sabios espirituales la adulación es cosa del demonio dejarlo estar vete vete cuidado regalarnos permanentemente el oído tiene sus peligros y sus riesgos pero de vez en cuando una palabra bonita sí una palabra de ánimo una palabra de reconocimiento un gesto de admiración es la esencia del amor fraterno es lo que somos es lo que somos o se nos ha olvidado somos hermanos somos hijos y hermanos somos hijos y hermanos y por tanto pues se hace necesaria esa expresión de fraternidad que se nos olvida y forma parte de la auténtica y real y sólida espiritualidad cristiana no podemos ir a tu plazo limpio permanentemente y ahora hacen los del congreso de los diputados ya se pañarán para eso les pagan nosotros no y al joven no le recibas con una mala cara no lo hagas no le recibas con una palabra severa porque se va a cerrar no se va a abrir a ti no te va a contar lo que le pasa no te va a pedir ayuda yo a veces permitidme esta licencia como me toca administrar permanentemente el sacramento de la confirmación no sé cuántos van miles es verdad que a veces me pese digo otra vez otra vez cuando hay fines de semana que son tres otra vez pero luego me sale mal por ellos y por la gente intenta uno crecerse y a veces les digo a los padres ¿queréis soñar conmigo un poco ahora? me miran normalmente pienso en este señor que sabe de estas cosas soñad conmigo un momentito digo mirad pensad por lo siguiente va tu hijo a casa y tú le abres la puerta o dices vaya horas de venir menuda pinta traes y de dónde vienes y con quién estabas pues la habitación la tienes hecha un asco y tu padre está ahí dentro vas a ver la que te arma ahora o el hijo o la hija entra en casa uff tengo un cabreo hoy me ha salido mal no me funciona el móvil se me ha caído el whatsapp este y no tengo contacto se me rota el ordenador el profesor me tiene manía y se me ha roto la mochila ala entra fetumbou es lo habitual y si abres la puerta y les dicen a los padres si abres la puerta y es tu hija tu hijo hijo que alegría verte que alegría verte se me ha hecho el alcohol día tiene ganas de verte ¿estás bien? ¿lo has pasado bien hoy? cenamos juntos tu padre te está esperando y está simpático y todo esta tarde o el hijo o la mamá que guapa estás oye que tenía ganas me das un beso mamá oye perdóname mira que he salido de casa y he dejado la habitación hecha un asco pero ahora lo arreglo enseguida tal porque ayer me dijiste y el papá está dentro mirando tal voy a ver al papá enseguida y más y le das un abrazo al papá y el papá ya firma la herencia en ese momento entonces les digo yo a los padres y a los hijos que están delante ¿sabéis que es eso? ser cristianos ser cristianos es eso la palabra el gesto el corazón el amor fraterno multiplica el gozo gozar con el bien de los otros jóvenes comprometidos dice el papá es un compromiso concreto desde la fe para la construcción de una sociedad nueva esa llamada esa vivencia espiritual esa fuerza interior para construir una sociedad nueva vivir en medio del mundo y de la sociedad para evangelizar sus diversas instancias para hacer crecer la paz la convivencia la justicia los derechos humanos la misericordia y así extender el reino de Dios en el mundo habla jovens comprometidos en número 173 de misericordia otra vez creatividad y esperanza la misericordia la creatividad y la esperanza hacen crecer la vida y en tercer lugar en esa expresión de la espiritualidad de la fraternidad el compromiso habla el papa de misioneros valientes sobre todo esto el número 175 precioso enamorados de Cristo enamorados de Cristo los jóvenes los jóvenes los jóvenes están llamados a dar testimonio del evangelio en todas partes con su propia vida y pregunta ¿por qué no hablar de Jesús? ¿por qué no contarles a los demás que él nos da fuerzas para vivir? ¿qué es bueno conversar con él? ¿qué nos hace bien meditar sus palabras? ¿por qué no hablar de Jesús? ¿por qué no? el enamorado habla de su amor ¿no? el que no está enamorado no habla de su amor a veces en esos en esos caminos que seguimos de nuestras gentes que acompañamos y que queremos y que cuidamos pero tú no me hablas nunca de tu marido ¿ah no? pues no sé tengo que hacerlo hombre tiene que salirte del alma ¿no? un recuna mi marido o mi esposa o mi novio o mi novia una palabra un recuerdo una imagen dices hoy pues es total notas ahí el amor vibrante precioso y dice el Papa en el 177 y a ustedes jóvenes los quiere como Jesús sus instrumentos para derramar luz y esperanza porque quiere contar con su valentía frescura y entusiasmo eso diría algunos números de ese capítulo de ese capítulo quinto en esas secciones más pequeñitas que hace el Papa ese recorrido que va armando digamos esa estructura que no es la mejor expresión de lo que llamaríamos espiritualidad para los jóvenes en el punto cuarto yo recuerdo solo palabras que aparecen en esos números que hemos citado con este título espiritualidad de los jóvenes acompañar escuchar confiar también en la nuestra que nosotros estamos en camino o ya tenéis ya lo tenéis cerrado el camino ya estamos en las alturas también en la nuestra acompañar escuchar confiar por tanto palabras de ese recorrido que hemos hecho por esos números soñar arriesgar vivir soñar arriesgar vivir gratitud por el amor de Dios gratitud palabras constitutivas digamos del armazón de la espiritualidad que queremos proponerle al joven gratitud amistad con Jesús amistad con Jesús para siempre en la intimidad de la relación amistad con Jesús amor fraterno dice con este matiz generoso misericordioso amor fraterno construir para construir una sociedad nueva enamorados de Cristo siendo testigos del evangelio con la propia vida serían palabras síntesis de todos esos números de la exhortación apostólica que hemos recordado voy al último punto como resumen el resumen es imposible yo me atrevo a decir dos números tres números solo para resumir lo que el Papa nos sugiere no lo que yo quiero transmitir porque no tendría sentido estamos en este caso caminando y reflexionando con lo que el Papa escribe en la exhortación apostólica decimos espíritu y misión recuerdo dos números que ya hemos hecho referencia ahora espíritu de esta espiritualidad que el Papa propone a los jóvenes el espíritu es el número 161 que ya hemos leído mejor déjate amar por Dios que te ama así como eres que te valora y te respeta pero te ofrece más y más más de su amistad más fervor en la oración más hambre de su palabra más deseos de recibir a Cristo en la Eucaristía más ganas de vivir su Evangelio más fortaleza interior más paz y alegría pascual ese es el espíritu número 161 y la misión que está al final de ese capítulo quinto preciosa preciosa ustedes dice el Papa son el ahora de Dios que los quiere fecundos porque es dando como se recibe y la mejor manera de preparar un buen futuro es vivir bien el presente con entrega y generosidad ese es el número 178 el ahora de Dios el que les quiere fecundos dando viviendo el presente con entrega y generosidad espíritu y misión y os he escrito ahí aunque lo tenéis en el texto el número 67 es yo antes os he dicho el 161 y el número 67 que están en capítulos anteriores como oración para esta noche permitidme la sugerencia luego hacéis lo que queráis yo no voy a espiaros pero este 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 número 67 es es impactante muy impactante y está llamado a nosotros adultos es para nosotros es para ti y para mí la clarividencia de quien ha sido llamado a ser padre pastor o guía de los jóvenes ese eres tú ¿eh? ¿me seguís? sí consiste en encontrar la pequeña llama que continúa ardiendo la caña que parece quebrarse pero que sin embargo todavía no se rompe es la capacidad de encontrar caminos donde otros ven solo murallas es la habilidad de reconocer posibilidades donde otros ven solamente peligros así es la mirada de Dios padre capaz de valorar y alimentar las semillas de bien sembradas en los corazones de los jóvenes y ahí va al final prepárate el corazón de cada joven debe por tanto ser considerado tierra sagrada portador de semillas de vida divina ante quien debemos descalzarnos para poder acercarnos y profundizar en el misterio muchas gracias muchas gracias don Arturo por la reflexión y ahora tenemos la oportunidad de preguntarle a don Arturo lo que se nos ocurra dentro de la reflexión claro si alguna otra curiosidad y está en mi mano contestar lo haré bueno pues en una visita pastoral en Puerto Sagunto me preguntó un señor oiga yo quien hace una pregunta que soy preocupado dígame señor usted usted va a comprar usted quien le compra las cosas y quien arregla la casa y la donda me pegaba con el chico cállate el hombre estaba preocupado por mi pues me gustó la pregunta nadie se preocupa por esas cosas me acuerdo de donde era y en Lugana paró que Jesús Sobrero en el porte segundo pues nada aprovechen aprovechen era solo una anécdota primera pregunta por donde bien para hacer el camino con permiso no tanto va a la conferencia sino de lo que hemos vivido recientemente en la iglesia de España el congreso de los laicos si quisiera hacernos una valoración del congreso y luego hacia donde nos lleva este congreso que hemos tenido también representado por la iglesia de Valencia bueno el congreso como sabéis ha tenido un proceso previo de trabajo de los cuestionarios que hizo la conferencia episcopal española CEAS y la diocesis hizo una gran aportación hicimos el encuentro de laicos en noviembre que nos encaminaba a este encuentro de Madrid la experiencia que hemos tenido compartida por algunos presentes que estuvieron en el congreso ha sido y don Santiago también por supuesto es testigo de una experiencia gozosa de iglesia el gozo de ser iglesia porque a veces no miramos más allá de la nariz o del campanario y más allá del campanario hay más campanarios la iglesia española todas las diodes representadas laicos hombres mujeres también había la vida religiosa representada muchos obispos también daban un poco de miedo como 70 el gozo de estar juntos el gozo de rezar juntos el gozo de reflexionar juntos y el gozo de ver a nuestros laicos entusiasmados con el presente y con el futuro en la evangelización el paso siguiente está en que todo el proceso de reflexión que se hizo antes se hizo el instrumentum laboris luego los trabajos propios del congreso los itinerarios que se hicieron las sugerencias las reflexiones parte ya está presente en la ponencia final y ahora está la bola en la tejado de la converse episcopal para recibir el trabajo del congreso que pase por la comisión correspondiente que será pronto y responda a la vida de las diócesis en propuestas concretas en el compromiso y la teoría de los laicos en las diócesis hay una pequeña parálisis no muy larga como sabéis hay asamblea plenaria ahora en el mes de marzo muy significativa muy esperada pues la asamblea del cambio y bueno pues la nueva comisión que se llamará a partir de esta plenaria se llamará laicos familia y vida lo que era la comisión apostolado seglar será laicos familia y vida tienen que asumir los trabajos del congreso para proponer un plan pastoral sonreído un poco que estáis muy serios importante esto la sonrisa también evangeliza si ven cara de buso de correos no haber un chelicema ningun hermana ya don arturo soy miguel ángel gracias por esta conferencia nos da ánimos y la verdad es que yo prácticamente lo tengo claro la victoria de jesucristo y con la evangelización y la y la misión pues no podrán venceremos vencerá jesucristo es por lo que ha dicho don santiago ante las situaciones que están surgiendo nueva mentira nuevo ataque de evangelismo de podríamos decir de educación y de controlar la mente del joven porque estamos hablando usted estaba hablando de los jóvenes respecto al estado que se está oyendo mucho respecto a esto es verdad nos queda más reducido el espacio donde poder pues es verdad que usted también se ha limitado a lo familiar al hablar la madre con el hijo con el nieto con el revés nieto el tataranieto pues respecto a estos nuevos ataques que están surgiendo y estas imposibilidades y estos podríamos decir recortes de poder llegar al joven que nos puede sugerir que nos puede dar un poquitín más de luz y también pedirle pues que rece por los agricultores y los ganaderos eufach eufach que vos teis llagurado eufach yo también lo soy hemos sufrido las inclemencias del tiempo en nuestros tiempos también cuando entregaban agosto y el tabaco no había que llagurarlo porque no valía para res etcétera le demanes por favor gracias sí 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 mira yo soy de l'horta soy de Vinalesa la mejor horta del mundo la horta norte desde mes que pensé en lo que viven cuando pase pero ahí dona pena dona pena el abandono el abandono total yo he visto la tierra en plena producción dos o tres collites al año y bones y fortes y grandes bueno nadie nos ha sabido defender es verdad nadie ni unos ni otros ni unos ni otros nadie ha defendido la tierra valenciana la fertilidad los productos nuestros que pueden compiten en el mercado europeo a cualquier nivel nadie nos ha defendido y ahí sin astem de malamente la taroncha en el sabres el escakis no la han venu ni uno y los calchofes fense negres pero ningún les cuyo que te paráis y les cuyo es tiraetes lo otro es verdad lo que tú dices ese acecho mediático sobre todo porque se empeñan muchos muchas cabezas pensantes en que tenemos que pensar lo que ellos dicen que tenemos que pensar y bueno pues nosotros nos revelamos contra eso tenemos la verdad en nuestra mano la verdad es el evangelio entonces todos los ámbitos posibles de acompañar cuidar y educar al joven hay que ponerlos en obra a veces allá al final está mi hermano don Virgilio a veces pensamos nos lamentamos porque nos sentimos impotentes ante las necesidades que nuestros jovens nos plantean y no tenemos tiempo ni armas ¿verdad Virgilio? eso nos entristece ¿por qué? porque ellos demandan muchas cosas que nosotros pues a veces por nuestra limitación no les podemos ofrecer pero vamos todos los cauces posibles por supuesto el familiar tan castigado por otros ámbitos el parroquiar el comunitario la asociación el movimiento todos los medios posibles que nos acercan al joven o que nos posibilitan acercarnos a él hay que utilizarlos estamos en tiempo ya hace tiempo que estamos en tiempo de evangelización en tiempo de misión evangelizadora que es uno de las digamos los objetivos o los compromisos del sínodo que estamos preparando y que luego se activarán propuestas concretas hay una cosa muy importante en lo que tú dices y es verdad que encontrar fórmulas yo no sabría decirte pero lo que no hay que hacer es desanimarse eso es malo es nocivo porque lo dice lo dice el Papa en el Evangelio Gaudium perdemos la batalla antes de pelearla y a veces estamos perdiendo muchas batallas porque no las hemos peleado luego bueno pues si no salimos a vencer como los otros salimos a buscar el bien la presencia de Dios y la salvación de la gente pero a veces ya de antemano pues si perdemos la batalla porque no la hemos el miedo al riesgo este mundo está para jugársela para dar la cara y nos está costando mucho y dar la cara no es entrar en debate o en peleas con los demás es anunciar el Evangelio con la palabra y con el compromiso y con la forma de vida yo antes he hecho referencia permitidme al testimonio de mi abuelo Beato Mártir la causa suya la presenta por jóvenes de acción católica eran apostolados seglars de los años 30 y 30 eran unos avanzados al concilio entonces existía la legión católica española y se crea la acción católica en ese momento y evangelizaban entonces él que hacía pues cuando prohibieron las clases de religión en los colegios pues escuela en el cine parroquial y el único método que había evangelizado entonces eran los ejercicios pues él salía a buscar jóvenes para que fueran ejercicios espirituales a buscarles personalmente a hablar con ellos pues mira tú tal a convencerles a hacer labor de pasillo no había otros métodos entonces bueno pues para ir a ejercicios buscar jóvenes para que se encuentren con Dios para que sean cristianos valientes y buenos testigos hemos el miedo nos acecha te importe a quien pues conectan más de lo que nosotros vemos por bueno ya no lo digo por beneficio ni por interés sino por lo que vivimos permanentemente es verdad que no es todo lo que nos gustaría pero sí que es verdad que hay un deseo mira el joven si le acompañamos un poquito el deseo de Dios se la despierta y encuentra ahí encuentra ahí encuentra ahí ganas de vivir muchas ganas de vivir es verdad que digamos como como autocrítica y pido perdón que no le damos tiempo no le regalamos tiempo y ellos quieren tiempo y sus tiempos son muy lentos son muy lentos porque luego a mí a veces bueno pues ves cosas por la ciudad y digo señor que no vengan mis jóvenes por aquí no de nada exagerado pero ves cosas que pues no son no son agradables me preocupa pero hay que darles tiempo son procesos largos y luego pues los ámbitos muchos ámbitos en los que ellos se mueven no son nada favorables en la universidad en la calle en momentos de ocio no son nada favorables y entonces claro hay muchos acechos hay muchos acechos y los pobres sufren sufren mucho muchos jóvenes incluso no creyentes sufren mucho y muchos nuestros sufren mucho y es decir yo creo que comenté con Virgilio verdad tiempo atrás salió una noticia que me sorprendió dos noticias me sorprendieron mucho porque bueno tratamos con jóvenes y escuchamos a jóvenes y aprendemos de ellos ¿verdad Virgil? dos noticias eran diciembre una los jóvenes salen cada vez menos ¿por qué? porque tienen el teléfono e internet está la soledad la soledad terrible y la otra noticia era un telediario nacional no era un medio el 80% de los jóvenes entre 18 y 25 años se sienten solos luego iba haciendo clasificaciones en porcentajes más reducidos pero un porcentaje altísimo de jóvenes se sienten solos nosotros tenemos experiencia de eso y no es la soledad por ausencia de gente alrededor o de ruidos que tienen mucho ellos están permanentemente conectados conectados pues la ausencia de cercanía de afecto de ternura de una caricia una palabra bonita una mirada limpia una palmadita en la espalda una palabra de ánimo una sonrisa no lo tienen el mundo es feroz perdón y otras sonrisas son seductoras pero con malas intenciones y no me refiero a nada en concreto no tienen eso nosotros creo sinceramente ¿sabéis? haciendo autocrítica es verdad que uno puede pensar bueno pues yo ya voy ya voy pasando al gremio de los mayores tenemos que darles tiempo y si les damos tiempo y tenemos paciencia se acercarán más a la iglesia estoy seguro porque nadie les trata mejor ellos muchos no lo saben porque no han hecho experiencia de eso o no se los ha propiciado o no han podido tenerla por familia porque son familias no creyentes no cristianas por entornos por historias por tradiciones no han podido tener esa experiencia a muchos nadie les habla de Jesús a muchos nadie les ha dicho ¿estás bien? ¿te puedo llorar en algo? ¿quieres que hablemos? muchos no han tenido esa oportunidad no la tienen y la necesitan y estamos obligados a hacerlo perdón por palabra obligación que parece maldita en este país urgidos a hacerlo urgidos por necesidad urgidos a escucharles a acompañarles a decirles a mostrarles ese rostro de ternura que dice el Papa y ese camino a ese camino ellos se apuntan enseguida perdón que me entusiasmo dentro de dentro de toda esa necesidad de la que se está hablando ¿qué necesidad ve la iglesia en general? usted que se mueve tanto para los chicos de educación especial ¿qué se contempla? porque reconozcamos que la discapacidad es muy diversa ¿no? y hay jóvenes pues que dentro de su incapacidad pues están en esa lucha de acercarse a la iglesia de acercarse a Dios de que les hablen de Dios también ¿qué es? cuando hablas de incapacidad o discapacidad ¿qué te refieres, hija? pues chicos de educación especial algunas discapacidades pues es ética mentales pues de todo tipo ¿no? que pues eso pues que necesitan pues de esas necesidades también que cualquier joven pues necesita ese acercamiento ese escucha entonces en general en general la iglesia usted ve que se acerca a estos chicos usted ve que hay ante esas realidades siempre es insuficiente sí hay es decir nosotros no podemos ser insensibles a eso sería pecado mortal perdón a veces hacemos catálogos de pecados y algunos más gordos se nos olvidan no podemos no ser sensibles no ser cercanos no ser conscientes de esas realidades sería un pecado mortal muy grave sería muy grave muy grave muy grave es verdad que tal vez pues tal vez yo creo que todos los medios posibles que deberíamos poner al alcance de los más frágiles no están activados no están ¿no? pero bueno que tengan su sitio en la iglesia no su sitio no sino en primera fila en primera fila en primera fila el mundo no va por ahí a veces existe esa leyenda de las llamadas políticas sociales inclusivas etcétera que a mí ya me aburre todo eso perdón cuando solamente son teorías ¿no? pero a nuestros jóvenes les encaminan muchas veces a ser clasistas ¿eh? y a no ser sensibles muchos de ellos con las debilidades de los otros y eso es muy peligroso y aparece la burla y el desprecio al que tiene algún tipo de límite bueno pues del tipo que sea me da lo mismo ¿no? o al que piensa diferente y a veces son muy crueles entre ellos pero ¿por qué les hemos hecho ser crueles? y eso no es justo bueno no es justo lo siguiente por tanto bueno en primera fila y lo que sea no sé no lo que haya que hacer sino yo creo que es constitutivo a nosotros es constitutivo y punto no hay más y lo contrario sería antievangélico yo me refería pues eso de que dentro de la dentro de la iglesia formar pues vamos a suponer pues catequesis una confirmación ¿no? que estos chicos sí que es verdad que se han encontrado no en todos los casos no en todos los casos pero sí que es verdad que en la mayoría de las parroquias pues esto es complicado no es que no se quiera sino que es complicado de llevar a cabo ¿no? y yo pues eso muchas veces me pregunto ¿a qué nivel la iglesia se plantea el hecho de que estos chicos pues son uno más unos más de los jóvenes de los jóvenes uno más que se tienen que integrar no es hacer nada para ellos sino la integración a la hora de poder no solamente asistir a una asistir a misa asistir a la parroquia sino poder poder crecer en los valores eclesiásticos ¿no? poder tener esa enseñanza que cualquier joven pues tiene derecho a ella como una preparación ¿tú crees que no lo hacemos eso? es una pregunta no te estoy cuestionando yo pienso que a ver yo me estoy moviendo por un ámbito que sí pero en general no veo eso entonces yo le pregunto a usted que se mueve por varios sitios ¿no? por muchos bueno sí más que yo en ese ámbito seguramente ¿no? que usted ¿qué ve? esa es mi pregunta en general lo que está claro es que es un examen hay que hacer el examen en cada uno yo ante sus palabras yo recuerdo a un amigo profesor de un colegio católico que un día me vino y me dijo Santiago no tenemos perdón yo ¿qué pasa? pues claro si los colegios católicos al primer chaval que tiene problemas lo que hacemos es darle parte y que se vaya pues que católicos somos es decir si somos católicos justamente tenemos que hacer lo que otros no hacen es decir tener más paciencia reforzar ayudar todo lo que sea y tal y él lo decía porque él quería vivir esto ¿eh? y yo creo que así tenemos que ser y así tenemos que vivir y si no pues no lo estamos haciendo bien ¿no? yo creo que hay grandes profesores católicos que lo están están dando la vida por sus alumnos pero es un examen de conciencia ciertamente ¿eh? y yo creo que ahí podemos dejar el asunto ¿no? sí, sí, sí muchísimas gracias y ya le digo yo en el ámbito que me estoy moviendo estoy muy agradecida porque veo que pues como usted ha dicho hay profesionales gente cristiana ¿no? que está por la labor pero también veo desde parte como madre ¿no? que falta pues eso falta no es que no se quiera hacer sino que falta también un poquito de conocimientos de la persona a tratar con estas personas de educación especial yo como cura llevo 28 años de sacerdote y yo siempre he tenido como máxima nunca tiraré a nadie de la clase ni de la parroquia ¿eh? pues eso me ha costado mucho ahora cuando tenía algún monaguillo de los que se subían por las sillas y de todo son los mejores ¿eh? sí cuando fui volví a la parroquia me vino este monaguillo y mirándome me hacía una carita como diciendo lo que le he hecho sufriera usted señor cura y yo por dentro diciéndolo toda la razón del mundo pero gracias a Dios hay que estar ahí ¿no? y cuesta y a veces que lo llevamos bien y otras veces no y por eso hay que confesarse ¿eh? vale muchísimas gracias de todas formas perdón por lo que tú dices yo creo que va va en consonancia también a las vivencias personales pues mucha gente no ha conocido no ha tenido experiencia cercana de alguna persona con algún tipo de de discapacidad dicho así con el lenguaje moderno y y no no se es sensible a esto yo cuando dices eso pues me crea no por ti ¿no? sino dos sentimientos de rebeldía y de cariño las dos cosas por la familia de mi padre solo hay otro había otro casado mi tío Francisco que tiene cinco hijos la quinta de los cinco es Mari Lourdes que nació con un down fuerte muy fuerte Lourdes tiene ya pues yo creo que tiene la 48 años entonces nosotros hemos vivido con Lourdes toda la vida y Lourdes es como nosotros como nosotros y entonces eso pues nos abre a cualquier tipo de situación digamos difícil con mucha naturalidad me dicen alguna vez me dicen perdonadme y no sé si que alguna vez hemos coincidido con esto chero digo cuando hay algún down cerca se me acerca y me dice es que los atraes digo yo también soy un poco y hasta más a gusto que el mundo pero hemos vivido desde pequeñitos en casa yo no hago no hago no hago trato extraño a mi prima hermana Lourdes es mi prima hermana del alma ¿sabes? hemos vivido así con normalidad con naturalidad forma parte de nuestra existencia no sería igual nuestra vida sin Lourdes ahora cuando me dice primero primero te beso el anillo bueno me beso el anillo estricionalmente y luego me da un abrazo pero primero el anillo bueno porque eres tú te dejo ¿sabes? me explico a veces la experiencia directa nos hace no más sensibles sino a vivirlo con más normalidad con más normalidad ese es el camino muchas gracias bien pues vamos a terminar ya después no hay no hay bien pues estaba haciendo un ejercicio físico bien pues terminamos esta conferencia y le agradecemos a don Arturo pues su intensidad su pasión su amor a los jóvenes que se que irraya con sus palabras y ciertamente esta reflexión nos ha ayudado a tener una visión más positiva de la juventud ¿no? nuestro obispo nuestro obispo nos lo ha dicho soñar arriesgar vivir gratitud amistad con Jesús amor fraterno para una sociedad nueva bien la próxima conferencia la tendremos el día 29 de abril bien en fiestas bien en fiestas y será posibilidades y dificultades para vivir la espiritualidad familiar nos la dará don Enrique Orquín Fallos capellán de la Universidad Católica que es especialista de todo lo que es el matrimonio y la familia y seguro que nos aportará ideas que nos podrán ayudar bien en la próxima conferencia daremos la conferencia a don Arturo para aquellas personas que lo quieran agradecer a todos su presencia agradecemos a nuestro obispo sus palabras y que haya estado un rato con nosotros gracias y buenas noches hacer los deberes que os he dicho los dos números que os he dicho para esta noche para leerlos rezaros un poquito y a dormir gracias gracias